Ok, 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 DJs, cuando queráis para la última, ponerme algo fuerte, algo duro, algo potente Y mirá, y mirá Una mano en el aire, guacho La última Madrid, un último ruido, ¿qué? ¡Eh! 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 ¡Suelta, suelta, suelta, suéltalo! No te voy a dar un abrazo, abra sorpresa Porque voy a empezar a hacerte pedazos ¿Quieres empezar? Yo resuelvo al caso Él se llama Abraham, muere, así que Abraham paso Abraham paso, no pasa nada si sueno Vas a cavar por debajo, escupiré hasta fuego Esto es como el juego, en escenario eres el doble de bueno Porque se te entiende menos ¿Qué sirve ser bueno en la plaza? Si en el escenario es ajeno a tu casa No entiendo qué mierda te plaza Pero todo mi doble es de poco Cuando soy el ejemplo se te desplaza, pa! Menuda puta, vierna, supernormal No tienes nada que hacer, pienso de ventar Y aquí no vas tú ni hablar Eres el más bueno de la plaza Pues en la misma plaza te pienso ejecutar Enero, yo cuando vaya a tu zona Te voy a hacer quedar al igual que una jetona No te sientas muy zarpado Que a mí no me intimida que le hayas ganado ajado Pues no te intimides, me sopla el nabo Me sopla todos los huevos, tú eres un dejado Yo el hombre dejado, ¿entiendes o no? Claro, yo si tengo cinco balas dentro de la recámara Disparo Yo soy como el tejado Tengo el level bastante acoplado Una cosa es terminar tras las rejas Y que esto es pendejo por quejarte tras las rejas Estás trabado, no cabrón No puedes ni ganarme cuando tengo estilo y parte La improvisación, yo siempre soy mejor Eres buba, pues es el double buba El cash matando por parte el jabón Por parte el jabón Mi incógnito para la people ¿Alguien la entendió? Se lo juro En serio, yo no Te podés ir a casa Tener respeto en la impro Tú me detestas, yo también te detesto Si yo a ti no te entiendo ¿Qué coño te contesto? Tú estabas toda la puta batalla haciendo lo mismo Y ahora lo hago yo Así que no vengas de listo Tiempo 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 Bueno Tres, dos, uno Abraham, ¿no? Abraham se lo lleva Bueno